En la ruta, en el viaje, vivimos siempre en nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos pase lo que pase. En la ruta, en el viaje, vivimos siempre en nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos. Una familia Scout, una familia Scout. Una familia Scout, una familia Scout. Bueno, pues, estamos en el estado de Washington. Vamos a rumbo a Seattle. Por allá hay un parque nacional, que es un volcán. Queremos parar a verlo. Pero, aquí decía que era un mirador y pues, a ver, tenemos que parar a verlo. Y miren nada más, qué cosa tan hermosa. Un río. De hecho, creo que es el, creo que es este. ¿Vas a ver el río? No fue el nombre del río grandote que atraviesa así todo así en Washington. Pero, bueno, como lo ven, está muy, muy grande. Y aquí hay un, el río Columbia, exacto. Columbia, dijo. Ya me estoy carenté. Creo que es el río Columbia. Yo creo que lo vamos a estar siguiendo. Porque, pues, vamos a hallarlo por el goceado. Y, este, bien. Y, bueno, pues, por aquí hay un, esta partecita que es como un camión. Y, está muy padre. Miren nada más. La vista. Y el paisaje. Acerca a nuestro lado de acá. Acerca a nuestro lado de acá. Muy bien. Y ahorita bajamos allá. Desde allá. Hasta allá. Se pierde. No veo tanto a ver uno el inicio y el final del río. No veo tanto a ver. No veo tanto. No veo tanto a ver. No veo tanto. Allá donde se abren las nubes, miren que padre se ve el color, se ve la nube reflejada sobre el río. Miren por allá hay un puente. Esta es otra vista del río Colombo. Papi, mira este es más alto. Estas más alto. Este es el fin del recorrido de aquí. Vamos de regreso. Qué cosas. Miren. 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 Tienen cosas de madera petrificada. Y aquí hay muestras. Miren. Si ven todo esto. Parecen árboles. Miren. 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 parque estatal del bosque petrificado de ginkgos es el museo se llevan encontrarán esos árboles petrificados dice ahí que había por aquí un bosque de ginkgos y que de repente hubo alguna actividad volcánica que los cubrió de lava y entonces esa presión de la lava que fue mucha petrificó los árboles y después con el tiempo cuando toda esa pues piedra volcánica se fue erosionando aquí llueve mucho o nieva y la nieve pues en lo que son las piedras porosas penetra el agua y luego se congela y se expande y va destruyendo todo eso empezó a dejar descubierto toda esa madera petrificada se encontraron por acá pero pues miren bien desértico ya nos tocaba algo de calorcito después de tanta mierda y tanta cosa que hemos recorrido el frío en Alaska pero si extremamos porque híjole mucho 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 calor ahora bien está protegido para que no se lo lleven con esa reja pero es es un es un un poco de un maple petrificado y vemos que se encontraron por aquí vemos que se encontraron por aquí por acá tenemos otro tronco por acá tenemos otro tronco es un petrificado este es un 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 aquí hay estas matitas que son las que cuando ya hace más calor, se secan y se desprenden y ruedan, así las típicas películas de vaqueros y para eso traes tu agua y 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 después de estar paseando tanto tiempo en bosque venimos a estos lugares con acto sol y nos sentimos cansados y 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 todas estas zonas en sí no tiene como una vigilancia o sea personas dedicadas como a vigilar este y por todos lados hay señalizaciones de que pues no te puedes llevar nada de lo que encuentres que pues está apenado por ley llevárselo sin embargo no hay nadie que que te esté checando ni revisando pero pues si hay que respetar y cuidar para que más personas lo puedan disfrutar y ver y hay más caminos para acá que te llevan como a al cañón al río que ahí es donde dicen que que se empezaron a encontrar los árboles petrificados este porque pues todo estaba parejo y entonces empezó a desgastarse ahí donde había como más flujo de agua y al abrirse el cañón pues descubrió los árboles y ya empezaron como a caer al río y las personas pues se los empezaron a llevar con el tiempo se dieron cuenta que que eran este pues parte de la historia natural y pues fue cuando se creó el parque estatal este para para protegerlos y 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